Como casi todas las semanas tenemos en la puerta de nuestra marcha menemista diaria, ahí están. En este caso creo que ellos lo llaman un escrache contra quién, contra Zamora, eso, contra nosotros, contra quiénes. Me habla Mila, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, buenas noches, soy Estela Vera, pertenezco a San Martín, al partido de General San Martín de la provincia de Buenos Aires. Ahora hablamos, pero quería preguntarle primero eso. Ah, por lo general me presento cuando hablo con las personas. Pero para quién es el escrache. ¿Le contesto? Por favor. ¿Sí? ¿Es contra Zamora? No, no, no. ¿Es contra nosotros, contra Zamora? Es contra la gente que no quiere a Menem. El otro día cuando yo salí me escupieron, me patearon, ustedes. No, no. Perdón. Me estás injuriando. No estoy injuriando. Me estás injuriando, vos sabés que no. Me encanta como te quedas sombrero. No estoy injuriando. A ver, como te quedas vos, ¿me dejás? Sí, cómo no. Por favor. Mira, mira qué belleza, mi amor. Bueno, ahora dejame que lo quemo un poquito. No, por favor. ¿Ves? Esto es una gestión. No seas malo. No lo tiré. Me gusta porque respiran. Guarda con la lluvia. Guarda con la lluvia. Anda por la sombra. Láctima que el cuerno lo tengo acá adelante. Anda por la sombra. Sí. Escúchame. ¿Les pagan para venir acá? No. ¿A nadie? Desmintiendo a la diputada Leita Carrió que el otro día dijo en un programa de América. ¿Pero eso lo vas a preguntar? Sí. ¿Eso lo vas a preguntar? Si vos querés darme... Si vos me querés dar la lista de las preguntas... No, 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 obviamente. ¿Eso es capaz de decir eso? No, no es mi empresa. A ver si vos en tu empresa sos capaz de decir eso. Soy una empleada. A mí me parece que no. Yo también soy un empleado. ¿De qué trabajan ustedes? ¿Nosotras? Sí. Yo soy administrativa en una empresa. ¿Y vos? A mí me mantiene mi marido y la jubilación de mi mamá. Javier Romero en el teléfono. No, estoy humanitario con todo. A ver, hola Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Yo sé que sería bueno preguntarle a la señora que dijo que era administrativa de una empresa. Si en realidad no es empleada de la Municipalidad de San Martín, sino conoce a Turi Ginés, un concejal. Sí, sí. ¿Lo conoce? ¿Es empleada de Turi Ginés? No, no lo soy compañera. Concejal, Iván, hablaba de Chacarita. Compañera. No, 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 no soy empleada. ¿Tú Ginés? No, 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 estás equivocado. ¿Usted también estuvo en los episodios de violencia que ocurrieron en San Martín hace tres semanas en la Municipalidad? Yo no soy empleada municipal. No, 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 dije. ¿Ella sí? No. Perdón, te estoy preguntando a vos. Te estoy preguntando a vos. ¿Ella sí? Hace diez años que es empleada municipal. ¿Hace diez años que es empleada municipal? Es distinto, es empleada municipal. Andate al carajo, nena. Bueno, Lanata, vos también. Me molesta que yo haga entrar de buena fe a la gente y que me mientan como me acaba de mentir la señora. Que nos diga que no es empleada municipal y que después reconozca que hace diez años que lo es. Perdón. Entonces, no quiero, perdón, no quiero, yo estoy actuando de buena fe, yo estoy actuando de buena fe. Perdón, me retiro. ¿Sabes qué? No te vas, yo te estoy echando. No, mi amor, te gané la persona porque yo me retiro. Jorge, no. Saludos al Kuki Pendorchiti ese. Saludos al Kuki Pendorchiti ese. Bien, para mí.